Néstor es cruzar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la memoria, que me vale la memoria de los hombres y mi canción. Yo amo los mundos sutiles, incrávidos y gentiles, con más de amor. Me gusta ver los tintores, de sol y gran a volar, bajo el cielo a su temprano. Nunca perseguí la gloria, que me vale la memoria de los hombres y mi canción. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más, caminantes no hay camino. Se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás.